Primer debate de la historia entre un presidente y un expresidente de los Estados Unidos. En Atlanta, Georgia, Trump y Biden se han visto las caras. Desde que Biden asumió el mandato, los precios se han elevado, y para el presidente es consecuencia de lo que dejó Trump. Adicionalmente, estamos en una situación en que, si ven todo lo hecho en su gobierno, no hizo mucho. Para el momento en que dejó el cargo, las cosas estaban en caos, literalmente. Ordenamos las cosas, creamos empleos, nos aseguramos de una situación en que bajamos el precio de los medicamentos. Trump ha destacado que Estados Unidos era un ejemplo mundial de economía. Teníamos la economía mayor de la historia del país. Nunca ha habido tan bien. Todo el mundo estaba impresionado, los demás países no copiaban. Y él no lo ha hecho bien, ha sido muy malo, y la inflación está matando a este país. El aborto ha sido un tema central, y son las primeras elecciones presidenciales desde que la Corte Suprema derogó Roe v. Wade. Trump se enorgullece de la decisión y de haberla devuelto a los Estados. Pero está de acuerdo con las pastillas abortivas. Primero, el Tribunal Supremo acaba de aprobar la píldora del aborto, y estoy de acuerdo. Y no voy a bloquear esto. Pero cada persona legalmente formada en el mundo, los más respetados, querían que los Estados tuvieran esa competencia. Lo conseguí. Biden, por su parte, lo tiene claro. Si sale elegido, la volverá a restaurar. No importa de cuánto tiempo esté embarazada la mujer. Estamos en una situación en que, a las seis semanas, no se sabe si está embarazada o no, pero no puede ver un médico y decidir cuáles son las circunstancias. Y si soy elegido, restauraré Roe v. Wade. Biden ha decidido legalizar a más de medio millón de inmigrantes casados con estadounidenses. Y esto se une a los millones de inmigrantes ilegales que han entrado por la frontera sur desde su mandato. Cuando él era presidente, él separaba bebés de madres, los ponía en jaulas. Se aseguraba de que las familias estuvieran separadas. No es la forma de hacer las cosas. Yo cambié la ley, cambié la forma, seguiré haciendo eso hasta tener una prohibición total, la iniciativa total relacionada a la patrulla fronteriza y más solicitudes. Y Trump la acusa de haber contribuido al aumento de la criminalidad. No tengo ni idea de lo que ha dicho al final de esa farce. Yo creo que no sabe lo que está diciendo. Tuvimos la frontera más segura de la historia de este país. Tenía que dejarlo como estaba. Quiso abrir la frontera, abrir el país a gente que viene de cárceles, de prisiones, que vienen de centros de salud mental, terroristas. Tenemos más terroristas entrando al país ahora de todo el mundo, no solo de Sudamérica. Estados Unidos está dando apoyo a Ucrania en la guerra contra Rusia. Pero fíjense, esto es una guerra que nunca debería haber empezado. Si hubiéramos tenido un líder aquí, acabaré con esto y será rápido antes de entrar al despacho Oval. El presidente Biden está convencido de la fortaleza de Estados Unidos en el conflicto, asegurando que las armas que se envían las fabrican en el propio país. También se han tratado los conflictos de Oriente Medio, los juicios de Trump, de Hunter Biden y el estado cognitivo de ambos candidatos. Que nos califique para lo que yo he hecho, con lidiar con todo lo que hay que... Finalmente... Tras el debate, según una encuesta de observaciones de la CNN, Trump ha sido el ganador con un 67% frente al 33% conseguido por Biden. Previamente estaba más igualado, un 55-45. El 10 de septiembre volverán a verse las caras.